Ya estamos de regreso con un continuo mega show con este clero de nacha, la señora Jesús Morales Dula. Grandísimo, durante comerciales me dicen, no puedo creer, mi familia me ha sorprendido, todos mis compañeros están aquí, que se han dado el tiempo, los huachapos, los máximos, gracias de verdad chicos. Tía, yo le digo tía con cariño, por supuesto no es que sea una malcriada, porque ya todos te decimos así. Claro, claro, todos. Tú has sido la maestra, pero además que eres maestra de profesión, también por casualidades de la vida has sido maestra de todos nosotros, de todos en la escuelita. Sí, sí, claro, y con mucho gusto. ¿Cómo se portaba? ¿Cómo se portaba, Mellosa? Mal. Por favor, Julio, quiero que me tengas el video de esa escuelita, porque tenemos que recordarlo. ¿Lo tiene? Por favor, dame la orden. Quiero que recordemos contigo, porque los chicos eran incorregibles, una más coqueta que la otra. ¿Malcriados todos? Todos. Recordemos, adelante. ¿Cómo es posible, señorita? ¿Cómo es posible, señorita, maestra? Es el colmo de la insensatez. Este, este, este chico está tarado. Le estoy preguntando a dónde está el mar muerto. Le estoy preguntando a dónde está el mar muerto. Le dice que no sabía que estaba muerto. ¿Dónde lo han velado? Ni siquiera quién lo ha matado, quién lo ha nacido. Pero, ¿cómo es posible que este niño me responda así a una pregunta tan simple que le estoy haciendo? Estoy cansando de acercarme a él. Señor inspector, cálmese. Yo le voy a decir que si él le ha dicho que no sabe ni quién lo ha matado ni si estaba muerto, es porque el niño no ve televisión ni lee los últimos acontecimientos en el periódico. O sea, encima lo justificaba. Ahí también hemos visto las imágenes del tío Ricardo Fernández, ¿no? Qué pena, qué pena de que se fue Ricardo, el actor más grande que conoció. Sí, pero tú no solamente eras la maestra, sino que has tenido tres hijas defectuosas. Mira, después de este legado tan hermoso que has tenido, ¿cómo va a ser que en la ficción vas a tener a la sorda, a la gaga y a la eléctrica? ¿Cómo era? Con todos sus defectos era que ansiosísima. Bueno, veamos. ¡Ay, ay, no, no, que viene la... ¡Ay, viene la... ¡Ay, viene la gaga! ¡Vení la gaga! ¡Salen de la gaga sin dejarme un centavo para la comida! ¡Ay! ¡Ay, qué dólares! ¡Cien! ¡Oh, cien dólares! ¡Ay! ¡Cómo lo consiguieron! ¡Ah! No me digan cómo. Me voy al motor. ¡Por ti! ¡Oh! Con éxito total, ¿no? La familia de Reco gustó mucho. ¡Qué bestia! ¡Qué bestia! Pero también era la mamá. ¡Ay, Dios mío! Y también tenías la mamá de dos chicos torpes y lentos. ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Momo y Memo! ¡Qué capa! ¡Adelante! ¡Qué buena acción! ¿Y cuál es la buena acción? ¿Qué no? ¡Ah, acabamos de encontrar de casualidad a dos naufragos! ¿Dos naufragos? ¡Sí! ¡Ay, estarán comando pobrecitos si los chicos los quieren traer a comer! ¡Vaya, tráiganlos! ¡Váyanlos! ¡Ya vayan, padre! ¡Este es un receto! ¡Nadie está ahora! ¡Este es un receto! ¡Este es un receto, por Dios! ¡Este no son naufragos! ¡Son prófugos! ¡Ay, qué estúpida! ¡Uh, como cancha! ¡Qué estúpida! ¡Uh, como cancha! ¡Has trabajado con grandes como también, por ejemplo, Salín, ¿verdad? ¡Ay, que se nos cree! ¡No habrá otro como ese Roncayulo! ¡Era inmejorable! ¡Lindo era, Antonio! ¡Y como persona, como actor! ¡Lo extraño tanto! ¡Mira cuántos años han pasado de su desaparición! ¡Y lo sigo extrañando! Bueno, entonces recordémoslo un poquito. ¿Te parece? El Callejón con el tío Roncayulo. ¡Adelante! ¡Oh, bueno, bueno, señor! ¡Oiga! ¡Y usted con... ¡Más de su bicho! ¡A ti me hacía mi hija! ¡A mí me hacía mi hija! Pero, mi amor, ¿no le has dicho que a tu madre que tú y yo nos vamos a casar? ¡Ay, con el cuento del casorio me sacó 100 dólares para el adelanto de los aros! ¿Y dónde están los aros? Pero, bueno, ¿qué? Lo que pasa es que me lo dieron fallados. ¿Y tenían una falla, mi amor? Si mi vida no tenía un hueco, ¿comprendes? Entonces, lo que pasa es que ahora cuando me lo devuelvan y yo me lo entreguen ya como completitos, entonces tú y yo nos vamos a casar. ¡Ah, idiotona! ¡Un momento, doña! ¡Ay! Ahí estaba también a los Ochena. Y Roxana Ábalos, que tampoco está... ¡Cuántos fueron, cuántas compañeras que nos han ido, pero siguen estando con nosotros! Siguen estando con nosotros. Es por eso que nosotros, como te decía en el comercial, nos encantaría hacerles homenajes a todos, porque todas las semanas lo digo y parezco un disco rayado, pero estamos seguras en este programa que uno en vida tiene que decirle a la persona cuán importante fue. Tenemos que hacerle homenajes en vida a la gente que ha marcado nuestras vidas. Tú, por ejemplo, que estás en tu casa, si le quieres hacer un homenaje a tu ser querido, tendrías solamente que abrazarlo y decirle cuánto quieres y cuánto lo amas, sea tu madre, tu padre, tu hijo, porque nadie sabe cuánto tiempo nos puede durar. Ya viste, grandes de nuestra comicidad, jóvenes, y Dios decidió que se nos adelantaran. Es por eso es que nosotros aquí, que tienes muchísimos años más por vivir, pero ahora, ahora, 50 años de trayectoria y por eso es que hemos querido hacerte homenaje. Mi tía Jesús Morales, tenemos unos regalitos, tenemos una placa, que quiero que te lo lleves a tu casa también, por favor. Y unas flores porque tú ya eres una de ellas. Gracias. A mí, Julio Ceballos es el mentora, porque es un amor también, lo conoce por tantos años, y lo quiero tanto, y le agradezco mucho que lo haya organizado esto. No, a todo mi equipo y, por supuesto, a la gerencia de Global Televisión, que todas las semanas, de verdad, cuando estamos viendo qué vamos a hacer con el programa, decimos qué hacer, sí, por el rating, más que por el rating, tiene que hacer lo que a uno le haga feliz. Y verte esta carita tan dulce nos hace feliz. Esto es para ti, en reconocimiento a tus 50 años de trayectoria, también de parte de este humilde programa. Gracias, Julio. Mira, toda tu gente, agradecer a todos los actores, a Nancy, a Néstor, al Ronco, al Chino Yufra, a los Huachapos, absolutamente a todos, a Lucia, a Flor de María, gracias por el tiempo que se dieron, ¿ah? Pero esto no es todo, nosotros queremos, por favor, acá está tu bebé, bueno, tu bebé ya mayor, pero igual de joven, ven conmigo, ven conmigo, por favor, porque nosotros queremos regalarte algo para ti, para que estés en tu casa. Ay, despacito, despacito, no, 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 guarda, guarda, que ya me la llevo, me la llevo. Bueno, quiero que, mire fuerte, por favor, mira, mira, ahí la cámara, porque quiero que se abra, por favor, rápidamente, el telón de Mega Show. Vamos a ver, se descubre el telón y todo lo que hay atrás. Es para Jesús Morales, el reconocimiento a su trayectoria. Tantas risas, tantas alegrías en el hogar peruano de todas las familias, tienen este reconocimiento. La familia, por favor, siéntate, siéntate. El barrundo por acá, todos, ¿te gusta? Para que duermas riquísimo, para que estés en tu sala, en tu comedor. Lindo, muchas gracias, un millón de gracias a todos, a todos. Esto de verdad, sé que es poco para tanto que te mereces, pero esto es lo que todo el equipo encabezado por Julio Ceballos hemos trabajado justamente para que nos tengas, para que cuando duermas sepas que nosotros siempre pensamos en ti, cuando estés en tu sala, cuando estés en tu comedor. Todas las bendiciones del mundo, todas. Gracias, gracias, muchísimas gracias. Gracias.